Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Halo y el AeroScreen. Bueno, se descarta definitivamente la protección Halo y se da tiempo para el AeroScreen porque como sabemos la opción elegida en principio por la FIA para proteger la cabeza de los pilotos la cual se ideó desde que murió Jus Fianchi, finalmente el Halo se rechaza y no llegará a formalizarse esta opción y la opción que van a ver será el AeroScreen, así que bueno, espero que el AeroScreen proteja de mejor forma la cabeza de los pilotos para la próxima temporada de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós Camifuera, chao